El juzgado de instrucción número 4 de Mislat ha citado en calidad de investigado al técnico municipal de este municipio que utilizó la instalación de la pasada feria de Navidad en una de cuyas atracciones fallecieron dos niñas y resultaron heridas otras siete. Esta imputación se produce después de que el juzgado recibiese un informe de un ingeniero industrial que constataba las deficiencias encontradas por la Policía Nacional en esta atracción pero que también cuestionaba la labor supervisora del Ayuntamiento de Mislata. En consecuencia, el técnico municipal deberá acudir al juzgado para declarar el próximo 11 de enero de 2023. El accidente en el que fallecieron Vera, de cuatro años, y Cayetana, de ocho, se produjo el 4 de enero de 2022 en la citada feria al verse afectada la atracción en la que se encontraban por una fuerte racha de viento. El juzgado de instrucción número 4 de Mislata dirige esta investigación en la que constan ya como investigados el propietario y otro responsable del castillo Hinchable, el ingeniero técnico que firmó los certificados de la instalación de esa atracción ferial y ahora el técnico municipal que autorizó el montaje de la feria. ¡Gracias! ¡Gracias!